El mundo se te da en fragmentos, en astillas. De un rostro melancólico, vislumbras una pincelada del durero. De alguien feliz, su mueca de payaso aficionado. De un árbol, el tembladero de pájaros, orbiéndoles la nuca. De un verano en llamas, atrapas, pedazos de universo, lamiéndose la cara. El momento en que una muchacha inenarrable se rasga su camisola oaxaqueña. Exactamente junto a la media luna del sudor de las axilas. Y más allá de la cáscara está la pulpa, y como un extraño regalo del ojo, la pestaña. Quizá ni el carbono 14 sea capaz de reconstruir los hechos verdaderos. Ya no son los tiempos en que un pintor naturalista rumeaba los excesos del almuerzo, entre movimientos de gimnasia sueca, y sin perder de vista los tonos rosazules de flores, que no habría adivinado ni en sus más dulces pesadillas. Somos actores de actos infinitos, y no precisamente bajo la lengua azul de los reflectores cinematográficos. Hoy, por ejemplo, que ves como Antonioni se pasea con su camarita de rutina, observado por aquellos que prefieren enterrar la cabeza entre la hierba, a emborracharse de esmojo, qué sé yo, para que ya no aumenten los escándalos que yacen intransitable la vía pública. Por los que han nacido para ser besados largamente por el sol y sus embajadores cotidianos. Por los que hablan de coitos fabulosos, de hembras que no crecen en esta edad geológica, de vibraciones que te harían tenaz propagandista del budismo zen. Por los que se han salvado de los accidentes que la nota roja llama sustanciosos, y de paso, por ahora, no se cuentan entre las flores del absurdo. Así, en el trapecio del alambre de equilibrio, de este circo de mil pistas, un abuelo platica la emoción que sintió al ver a Gagarín revoloteando como mosca en el espacio. Y lástima que la nave no se llamara Ícaro primero, y que Rusia sea ferozmente antitrosquista. Y su voz se disuelve, da de tumbos, entre aplausos y abucheos. La realidad y el deseo se revuelcan, se destazan, se desparraman, una sobre la otra, como nunca lo harían en un poema de cernuda. Corre espuma por la boca de aquel que dice maravillas, y pareciera que vive en el interior de una nube, y no en los baldíos de este barrio. El aire húmedo de abril, el viento lascivo de otoño, el granizo de julio y agosto, todos aquí con sus huellas digitales. Alcohol, orines, ¿qué no habrá servido de abono esta hierba? ¿Cuántos jardineros sin el sueldo mínimo dejarán en esta trampa sus escasas proteínas? Por ahora, tú te tiendes boca abajo a la sombra de las piernas largas y velludas de los parques, donde se reúnen, el que sueña con revoluciones que se estacionan demasiado tiempo en el Caribe, el que quisiera arrancarle los ojos a los héroes de los pósters para mostrar al desnudo los huecos de la farsa. La muchacha de ojos verdes, gatunos y fílmicos, aunque tal vez acercándose, resultarían azules, o quién sabe. El estudiante todo adrenalina y poros revoltosos, el que ya no cree en nadie, ni en la belleza kantiana de algunas admiradoras de Marquius, y estalla gritando que estamos podridos por la furia, deshidratados por tanto tomo de teoría. La putilla de ocasión que comparte el torrente de su soledad con los desconocidos, dejando que la balanza de la oferta y la demanda la inclinen, la gracia, la simpatía, las vibraciones repentinas, el azar, ese otro antipoeta y vago insobornable, los que vienen aquí a llorar, hasta tallarse como en madera, un rostro de mártir paranoico, después de destrozar, y no precisamente de entusiasmo, las butacas de los cines. El que escribe su testamento o su epitafio en una servilleta rugada, y luego lanza besos al aire, y todo el mundo supone que celebra su cumpleaños, o el divino y meneo de antenoche. Todas las hipótesis resultan frágiles para explicar, por qué utiliza una pistola y no un bote de pintura, si parecía capaz de seducir hasta la calentura, el pulso, la pupila del guioto. El que siempre saluda con un yo estoy desesperado, y usted, los que se aman rabiosamente como perros callejeros, en las verdes y en las maduras, y uno los llama enamorados floridos, y son un afrodisiaco, no sólo para la sensibilidad de Mar Chagall, los que conocen en persona la muerte, a la hora en que el suicidio se vuelve una obsesión, unas ganas despeinadas de morder y ser mordido, de poner una hastaquilla a tanto castillo de arena que parece inderrumbable. Las revolvedoras cotidianas de cemento te desbaratan, como si fueras un papel de estraza, y entonces comprendes al que quisieras sepultar, bajo toneladas de plantas, edificios, tierra negra, el menor latido, la taquicardia de su historia íntima te contagia, el nerviosismo, la intranquilidad, de los que hacen como que respiran, como que poseen un cierto dejo de plantas carnívoras, y se pasan horas esperando a la compañera ternura, esa call girl que raras veces llega, los que vienen escapando de los gases lacrimógenos y las macanas, de las grandes avenidas, de las grandes y pequeñas manchas que ya no tienen remedio, el aroma de pino y la caricia de un clínez, los que ignoran quiénes son y lo quieren saber, cuando el clima tiene peor fama cada día, los eternos enfermos de ablesia se chupan el dedo de alegría, porque aquí, y no en Miami, está el paraíso terrenal, los que juran declarar este territorio libre, isla independiente, no degenere en chatarra, ruinas, supermarkets.